Viera que esta es la foto que voy a poner yo el día de hoy, de mi... Ahí está, ya me tomé la moto para poderla subir a mi Instagram. Miren, vean. Ahí está mi Instagram. Ahí está, siguiente, siguiente. Entonces voy a poner hashtag. ¿Y cómo va a ser entonces el hashtag, muchachos? Es lunes, ay, es lunes de... No, es lunes de... Ir a arreglarse las uñas, ¿qué opinan? Es lunes de... Ay, pero todo junto, ¿verdad? Ir a arreglarme las uñas. Ahí está. Y tenemos una personita que ya sé cuál es su hashtag. Bueno, bueno. Hola, mi amor, ¿cómo está la mujer más hermosa del mundo? Eh, bien, mi vidita. Aquí estoy viendo las publicaciones de ustedes. Estoy viendo que es lunes de... Ay, 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 déjenme, me hago más para acá. Fíjense, aquí tengo uno que me encantó. Bueno, aquí tengo el primero. Dice, el lunes de tirar barra. Ahí tenemos a nuestro amigo Enrique, que nos está viendo, que nos está poniendo el lunes de... Y luego, a ver, acá tenemos otro que es lunes. Dice, es lunes de tocar bajo, quinto. Véanlo, qué fresa. Pero no tengo sonido. A ver, déjenme le subo, pues, para que la gente lo oiga. ¿Qué tal, eh? Ahí tenemos a nuestro Rooney, que está diciendo que es lunes de... Aquí tenemos también a nuestra América Bea, que nos está...